Bueno, buenas tardes. Es un honor y un gusto estar acá. En representación, además, de mis compañeros y compañeras del Plan Estratégico. Hace tiempo que las y los integrantes del Grupo de Trabajo de Género comprendimos que la ciudad es un espacio que hombres y mujeres habitan de manera diferente. Es diferente el uso, pero sobre todo lo que marca la diferencia es el disfrute de la ciudad. Cuando hace más de un siglo y medio se conforman las modernas guerrillas occidentales, por ejemplo, París, obra del varón Haussmann, con iniciativa de Napoleón III, digo como paradigma, se las diseña en función de las necesidades y de la lógica productiva del capitalismo, que razonablemente excluía solamente a los varones. Es decir, no había nada perverso en el criterio que adoptaron los urbanistas del siglo XIX, ya que entonces mayoritariamente las mujeres estábamos excluidas del contrato social, limitadas al mundo de lo privado y de lo doméstico. Un asunto que por otra parte era muy bien visto por la sociedad de entonces, sociedad que ignoraba los términos de igualdad, de oportunidades o de equidad. Por entonces, los filósofos del Estado moderno, Género sobre todo, sostenían que las mujeres eran parias naturales, carecían de atributos y capacidades de los individuos para vender su fuerza de trabajo y de esa manera conseguir el derecho de ciudadanía. Se reafirma así el exilio de las mujeres a un área restringida, que es el espacio privado de la familia. Esta ha sido la manera en que se mantienen invisibles las conexiones entre el mundo familiar y el mundo público, que llevó a las mujeres a expresar como gran reivindicación lo personal es político. Así las mujeres eran consideradas como miembros de la familia, que es una esfera separada de la sociedad civil y del Estado. Y esta pertenencia, de alguna manera de segunda, las reafirma en la necesidad de una tutela, y esa tutela es el modo de incluirlas falsamente en el contrato social. Ello supone una enorme discriminación y también la privación de ciudadanía. Ahora, la discriminación no desaparece por la incorporación legal de las mujeres al mundo público, no importa cuántas leyes se dicten y en qué medidas se tengan en cuenta. La realidad es que las mujeres siguen, seguimos siendo, las responsables del mundo doméstico, de las tareas de cuidado, de las tareas de reproducción, las máximas responsables. Es esa ocupación la que nos impide tejer la trama y el rutinbre que conforman la política. Por supuesto, de todo esto, y de muchísimo más, les dieron cuenta ya en el siglo XIX muchas mujeres que exponen literalmente su vida para conseguir, entre otros tantos, el derecho al voto. Y a nadie, diría un siglo después, es el derecho a tener derechos. Y fueron las burguesas, las proletarias, las empleadas domésticas, las prostitutas, las educadoras, las académicas, las médicas, todas ellas exigían derechos civiles y sociales. Entonces la ciudad empieza a poblarse de cuerpos femeninos que exigen un espacio urbano diferente. Aquel que las tenga en cuenta en igualdad de posibilidades, que satisfaga sus necesidades de hábitat, de seguridad, de autonomía y de justicia. Un espacio público, un espacio de ciudad, que creo que aún no ha sido conseguido plenamente. Desde luego que ha sido un largo camino el que transitaron estas mujeres. Por eso, para mí esto es un homenaje mediante los circuitos culturales de la ciudad de Buenos Aires. Y digo que es un homenaje porque la ciudad es el espacio máximo de poderío y de cultura de una comunidad que como cultura comunica simbólicamente muy distintas formas de representación de la realidad. Todas estas mujeres sería imposible contarlas a todas reconocidas, anónimas, han resignificado el espacio público. Se han animado a la creación de ciudadanía y sobre todo se decidieron o nos decidimos plenamente a participar de una forma vivencial del espacio público. Por eso, los circuitos culturales son una secuencia narrativa que vincula territorios e éstos, es decir, edificios, calles, monumentos, parques verdes, esculturas urbanas, con mujeres que con su quehacer lograron trascender. No fue fácil armar el circuito. Por lo menos este primero, porque suponemos que van a venir muchos otros, ¿no? Quedaron fuera de él artistas, escritoras, cineastas, obreras, académicas, emprendedoras, militantes políticas y su vínculo con los territorios que transitaron. Que alguna vez, yo creo, estoy convencida de ser objeto de otros circuitos. Quedaron afuera, por ejemplo, las jóvenes audaces del DITELA, de la década del 60, el DITELA de la calle Florida, el 900, que con animación y coraje intentaron cambiar el panorama estético de Buenos Aires y parcialmente lo consiguieron. Y que aún hoy siguen provocando polémica y admiración cada vez que intervienen con su arte o sus instalaciones. Por ejemplo, es el caso de Marta Menujín. También, si bien están mencionadas en el Hotel de Inmigrantes, las inmigrantes anarquistas, anónimas muchas de ellas, que protagonizaron luchas históricas a principios del siglo XX. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Esa fue la consigna que alguna vez, a manera de grafiti, apareció en la fachada de algún conventillo, que era el hábitat de ellas, los conventillos de principios del siglo. Circunstancias que todavía no hemos conseguido superar. Hemos cambiado la forma simplemente, pero aún no hemos conseguido superar. O las cineastas que tan buen cine con perspectiva de género realizaron. Por ejemplo, el caso de María Luisa Bember y su casa, la casa de los Bember de la calle Talcahuano, de la calle Montevideo. En fin, tantas talentosas que quedaron fuera de este, para mí, homenaje. Finalmente, señalar que en nuestro proyecto creemos que estas actoras sociales, nosotras mismas, fueron, somos parte, de procesos simbióticos y participativos. Es decir, queremos toda la construcción de una ciudad sustentable, donde realmente se resuelvan las asimetrías de género, y sobre todo desde lo simbólico, que es la real inclusión de las mujeres en el espacio urbano. Ellas y nosotros, nosotras, también nosotros, hemos aprendido que este quehacer es difícil, complejo, no lineal y de final abierto. Sobre todo por la diversidad de fuerzas e intereses en Pugna. Pero es el único camino para obtener una ciudad vivible, una ciudad para todos. De Simón de Beauvoir sostenía que el feminismo es una forma de vivir individualmente, pero de actuar colectivamente. Con nosotras creemos que sus vidas, al igual que las nuestras, sustentan el mismo axioma. Muchas gracias por escucharnos.